¿Se imaginan convertir 400 metros cuadrados del suelo de este recinto ferial de Gran Vía 2 de Barcelona en un espacio termal, en un espacio wellness? Este sueño se ha convertido esta edición en realidad gracias al artífice arquitecto Santiago González. Bienvenido, socio fundador de Naos Arquitectura, ya proyectando en suelo, sobre moqueta, una gran piscina, un espacio también termal, de masajes, de tratamiento, a todo lujo de detalles. ¿Con qué finalidad se ha creado este espacio wellness experience? Bueno, el espacio wellness nació como una idea para recoger en un concepto mínimo todo lo necesario para poder hacer un wellness rentable, un wellness sostenible en una superficie mínima. Esto era una idea para, de alguna manera, los hoteles o cualquier desarrollador que tuviese claro qué tipo de elementos debería haber dentro de un wellness para que pudiese tener una gestión que fuese rentable. Y hemos conseguido desarrollarlo contando con empresas expositoras, con empresas que había dentro del salón, desarrollar esta idea. Y hemos conseguido meter en un espacio pequeño todos los elementos necesarios, desde cabinas de tratamiento sencillas, cabinas de tratamientos dobles, spas, una piscina activa de gran tamaño con todo lo necesario para su funcionamiento, zonas de saunas, zonas de contrastes, vestuarios, en fin. Tiene todo, ¿no? Hemos recreado todo lo que realmente es necesario. Esto lleva, además, unido un esquema de gestión y de control de costes para poder explicar al visitante todos los elementos que necesitaría y la inversión que necesitaría para poderlo construir y desarrollar. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Ha sido muy complicado de hacer aquí, dentro de un salón, como una instalación temporal, pero yo creo que los resultados han sido muy satisfactorios y que será incluso un ejemplo a seguir seguramente por otras ferias. No solo por FIRA Barcelona, sino que serán ejemplos a copiar seguramente en FIRA Europea. Es así, porque nunca se había hecho. La verdad es que ha sido una novedad muy destacada, espectacular, todo el mundo se queda anonadado, todo el mundo quiere, los visitantes, los profesionales, quieren probar deseosos de compartir también como espacio de networking en el sector todas estas experiencias, sobre todo las innovaciones. Hablando de sostenibilidad, porque también es un tema que se ha ido tocando en esta feria. Usted mismo ha hecho una ponencia que versaba sobre tal. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en un centro wellness para ser considerado sostenible? Para que un centro wellness sea sostenible, bueno, hay que tener en cuenta muchos elementos. Hay desde, primero, la superficie que tiene que tener el propio centro. No hay que perder la cabeza y hay que tener muy claro, a través de un estudio de mercado, qué necesidades tienes para la clientela potencial que puedes tener. Entonces, es necesario, primero, dimensionar bien cuál va a ser el target, el objetivo de tu centro. A partir de ahí, hay una serie de medidas dentro del presupuesto que te salgan en ese estudio de mercado. Y las medidas de sostenibilidad ligadas, digamos, a ese estudio, pasan desde una buena elección de materiales, materiales que sean duraderos, materiales fáciles de mantener, materiales reciclables, hasta una buena elección de todos los sistemas energéticos, de energías renovables, sistemas naturales de ventilación, para que los costes, tanto de construcción como de explotación, sean lo más equilibrados posible y que, al final, la construcción y la inversión que se hace en ese centro wellness, bueno, pues, tenga el buen fin que se pretende, ¿no? Hombre, invertir en sostenibilidad, acababa pasando buena factura en el sentido de que esas instalaciones van a ser, bueno, óptimas. Invertir en sostenibilidad siempre es rentabilidad futura, es decir, es ahorro. Pero el transmitir esto es complicado y hay que convencer, digamos, al inversor de que el retorno del dinero no está a un año vista, sino que lo tienes a partir de cinco años y en el resto de la vida de la instalación. Claro que sí, pero la sostenibilidad está de moda, el tema del reciclaje, todos ya pensamos en verde, pensando en el azul de las piscinas, pero ya pensando en verde, mira, aquí tenemos un detalle de la manzana eco que nos acompaña en esta edición y es que es en esta línea en la que van todas las innovaciones. Y a pensar también en la figura de este arquitecto, cuando pensamos en arquitectura, pensamos en construcción, pero en paisajismo, construcción, pero también hay paisajismo en instalaciones acuáticas, termales, y sobre todo, reivindicar que esa figura tiene y debe estar ahí siempre presente, no saltarse el proceso, que hay que tener un buen concepto claro en la cabeza, que mejor con profesionales como usted, y de esta manera también rentabilizar, hacerlo más eficiente ese espacio, no podemos colocar una piscina aquí, un spa allí, porque mira, tenemos un agujero, no, un diseño tiene que estar considerado, ¿no? Claro, el ponerse en manos de un profesional en todos los aspectos de la vida es fundamental, si evidentemente estás enfermo vas a un médico porque es un especialista en esto, no, tú te puedes recetar una aspirina, pero realmente el que sabe que te pasa es el médico. El contar con un profesional en el mundo del wellness, en el mundo de la piscina, con gente, con arquitectos y técnicos que tienen experiencia, o que tenemos experiencia en la construcción de muchos centros de este tipo, al final hace que se tengan en cuenta muchas cosas, desde la integración en el paisaje, la funcionalidad del espacio, la proporción y unión de todos los recorridos que se plantean, digamos, de alguna manera, somos el elemento que una idea general la hace real, la hace viable y la hace que económicamente sea sostenible por un lado, pero además que tenga un largo futuro y que tenga una rentabilidad. Que también se sostenga, sostenga también en el tiempo. Claro, y efectivamente, y además que se sostenga en el tiempo. Entonces, el papel de la arquitectura, que muchas veces es un papel como denostado, bueno, está demostradísimo, ¿no?, que los centros más especiales y más singulares que ahora mismo están funcionando y que más éxito tienen, es porque hay una muy buena arquitectura detrás, hay gente con mucha experiencia detrás y que ha conseguido, digamos, aunar todos los elementos que intervienen en este tipo de arquitectura. Que es una arquitectura muy técnica porque hay mucha tecnología detrás, mucha maquinaria detrás del mundo del agua y para conseguir el concepto wellness y el concepto estético también hay que tener una idea muy clara de dónde queremos dirigirnos. Pues esta visión integral, ¿no?, que tanto se reclama y que tan necesaria es. Así por poner ejemplos para que también la gente que ve este vídeo escucha sus palabras, ponga, ¿no?, a Naos en el mapa, si es que no lo han puesto ya porque es ya mundialmente reconocido, casos concretos de sostenibilidad, ¿me podría decir alguno que habéis trabajado ha sido un éxito? Bueno, todos... ¿Han recogido todos estos aspectos? Todos nuestros centros, la sostenibilidad es fundamental. Nosotros hemos hecho centros de agua por toda España, desde centros de... bueno, por toda España, estamos trabajando en América, estamos iniciando proyectos en África, tenemos algunos inicios en Italia y en Francia, es decir, y tenemos desde spas a centros de talasoterapia, de grandes, muy grandes superficies, en todos ellos la sostenibilidad energética es la base y en cada uno de ellos tienes que hacer un estudio muy detallado desde el clima, desde la situación geográfica que tienes, desde las condiciones de usuarios, en fin, y todo, todo ello siempre va... es un todo, como te digo, tienes que integrar todos los conceptos. Y bueno, decir más que un ejemplo concreto, nosotros, bueno, pues el centro de talasoterapia, por ejemplo, de Gijón, que es un gran centro al borde del mar, bueno, es un ejemplo de arquitectura sostenible y arquitectura de futuro integrada en el lugar, ¿no? Pues aquí tienen un ejemplo de los muchos que han tratado esta visión integral tan interesante, qué riqueza también en este estudio y este diseño para poder optimizar espacio, tiempo, y sobre todo, que satisfaga a todos estos usuarios. Muchísimas gracias, señor González, desde el Naos Arquitectura, con más proyectos les esperamos de aquí dos años. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.